Ante un juez con función de control de garantías, la Fiscalía le imputó cargos por tentativa de feminicidio a Giovanni Pérez García. Entre tanto, el togado le dictó medidas de aseguramiento consistente en detención domiciliaria. El hombre quien fue capturado en el barrio El Dorado de Ocaña habría atacado a su pareja con un destornillador, causándole una grave herida en el pecho el pasado 29 de diciembre.